¿Qué es la plataforma tecnológica para la integración de datos y servicios de la Smart Campus de la UJI? Este es un proyecto alternativo al Living Labs, pero completamente complementario, que nos lo trae Joaquín Huerta, del grupo Geotech de la UJI. Bueno, yo soy Joaquín Huerta, soy profesor de aquí de la UJI, de informática, y tengo un par de gorros, uno es director del grupo de investigación Geotech y también hemos montado una spin-off que se llama Ubic Geospatial Solutions, que es una spin-off de la UJI que está aquí en el Spitech. Nosotros desde 2010 estamos trabajando, bueno, nosotros llevamos muchos años trabajando, primero en docencia, luego en investigación con sistemas de información geográfica, con desarrollo de aplicaciones basadas en sistemas de información geográfica, y desde el 2010 cuando Andrés Martal, que es compañero de nuestro departamento, entró como vicerrector de infraestructuras, nos planteó que quería hacer una infraestructura en la cual la universidad pudiera tener lo que todos conocemos por un Smart Campus. Aquí en la presentación, pues, ¿qué es un Smart Campus? Pues bueno, todos sabéis que es un Smart Campus, para nosotros un Smart Campus es básicamente un sistema de información geográfica, porque es el campo en el que estamos trabajando y nos parece lo más importante, el aspecto posicional, el aspecto de que las cosas están en determinado sitio y de que todo está, pues, con unos planos, con unos mapas, y es lo que a nosotros nos interesa. Ahora luego os mostraré un poco lo que hemos hecho, y más que la presentación esta, que es un poco genérica, pues creo que merece más la pena que veáis lo que tenemos hecho, porque llevamos mucho tiempo trabajando. Nosotros lo que tratamos es de visualizar la información que hay en el campus, pero sobre todo de ser capaces de encontrar y de analizar esa información para poder extraer conclusiones y poder apoyar a la toma de decisiones. Entonces, pues ahora, como os digo, os enseñaré lo que hemos hecho. Tenemos aplicaciones web y aplicaciones móviles. Hay un portal web que es smart.uji.es, tenemos también varias aplicaciones móviles que nos permiten visualizar el campus, tanto en 2D como en 3D, que nos permiten visualizar, por ejemplo, rutas, que nos permiten también visualizar todos los puntos de interés dentro del campus con realidad aumentada, que nos permiten encontrar a personas, y seguro que a todos os han dado alguna vez el código TI-1206 y no sabéis dónde está, pues nosotros tenemos la solución. Oyendo las presentaciones de los demás, creo que lo que nosotros tenemos hecho y lo que vosotros estáis haciendo se pueden integrar muy bien, porque nosotros tenemos unas herramientas que en parte son un software de la empresa ERRI, que es la empresa líder en sistemas de información geográfica, que nosotros utilizamos para investigación y docencia, y que tenemos un site license que nos permite hacer un uso ilimitado dentro de la universidad y para proyectos de investigación no comerciales del software este. Entonces, cualquiera de vosotros que estéis interesados en hacer algún proyecto en el que pensáis que puede tener aplicación, y ERRI tiene módulos para todo lo que podáis imaginar, para energía, para seguridad, para transporte, para cualquier cosa, pues si queréis, si no tenéis nada más que contactar conmigo, yo os puedo facilitar siempre que sea para usos no comerciales, como digo, porque si es para usos comerciales, obviamente, pues ya quieren compartir los beneficios. Y entonces hay muchas cosas que nosotros estamos haciendo que veo que estamos duplicando con cosas que se han mostrado aquí, por ejemplo, el tema, bueno, hemos desarrollado, entre otras, por ejemplo, un sistema de posicionamiento en interiores basado en Wi-Fi y basado en huellas magnéticas, que nos permite ubicarnos incluso entre los edificios. Hemos desarrollado un sistema que es capaz de encontrar personas o servicios o ubicaciones y calcular las rutas y decirte, pues, por dónde tienes que ir y llevarte allí navegando como si fuera un GPS de un móvil, incluso por el interior de los edificios. Hemos desarrollado, por ejemplo, un sistema también para el análisis y la monetización del consumo energético, que en este caso estamos trabajando con Padilla del Servicio de Informática y desde luego que tengo mucho interés en hablar con Chimo, que no sé si está por aquí aún, y con las personas que están haciendo esto para ver si es, supongo que es lo mismo que la misma información que nos estáis pasando a nosotros, lo que ellos tienen, pero nosotros lo que podemos hacer es ayudar a que los datos que están siendo recolectados por el Servicio de Informática sean visualizados y utilizar sistemas de alertas que ya están preprogramados, digamos, y que simplemente con un poco de esfuerzo de configuración, pues, como veréis, pueden ser muy útiles. Entonces, estamos trabajando para lo top, por ejemplo, para hacer unas aplicaciones para poder reportar incidencias, pues, alumnos nuestros están haciendo cosas, por ejemplo, como hacer un sistema de localización de libros en la biblioteca, que tú le digas la asignatura del libro y que la aplicación de móvil te lleve al libro, a la estantería donde supuestamente está el libro, que si esto lo combinamos con las RFIDs que nos dicen donde realmente está el libro, pues, puede ser más que interesante para poder encontrar a los que han escondido el libro por ahí. La otop, por ejemplo, tiene interés en que cualquier persona de la comunidad universitaria pues pueda simplemente sacar una foto en el interior de cualquier edificio diciendo esto está roto y se envía la foto, la foto la recibe la otop con lo que está roto y genera un parte de trabajo que se pasa a la persona correspondiente que se optimiza la ruta para que al día siguiente el personal de mantenimiento pues atienda las cosas que son más urgentes y que al mismo tiempo, pues, le vengan más de paso. Todo esto, la idea es que el gerente y el antes vice-rector de infraestructuras y ahora el gerente, pues, pueda tener un panel de control donde pueda visualizar cuál es la... pueda tomar decisiones en base a un panel de control donde pueda ver qué es lo que está ocurriendo. Hemos hecho otras aplicaciones como, por ejemplo, para planificación de eventos. El año pasado hicimos un congreso de sistemas de información geográfica... No, el año pasado, no, este año, en junio. Y nos teníamos expertos de todo el mundo aquí y, por supuesto, utilizamos pues la tecnología que tenemos desarrollada pues para tener las alertas de cuándo empezaba cada ponencia y que te guiara hasta las ponencias que querías hacer. Incluso hicimos un juego para premiar la gente que había atendido a más presentaciones y que había hecho más actividades seguido más actividades del congreso. La idea, por ejemplo, es facilitar la gestión de espacios de la universidad el consumo energético y hay un montón de... facilitar los desplazamientos el consumo de energía el seguimiento, el mantenimiento y, bueno, podéis ver esto en la web smart.google.es y también en aplicaciones que tenemos en el market. De momento, casi todo lo que estamos haciendo está más para Android. ¿Dónde tengo aquí el...? También tengo que decir que esto lo hemos hecho a coste cero. Nadie nos ha pagado nada de momento. En estos momentos acabamos de recibir un proyecto de 1.230.000 del Horizon 2020, otro proyecto de 250.000 del Ministerio de Ciencia, otro proyecto de 120.000 del programa Erasmus Plus y estamos recogiendo los frutos de lo que llevamos haciendo desde 2010. Aquí, por ejemplo, podéis ver el campus de la UJI y tenemos distintas capas. Dentro de las capas podemos ver el interior, el exterior, podemos ver los contenedores que también tenemos mapeados. Todo esto básicamente lo estamos haciendo pues a nuestro libre albedrío y interpretando qué es lo que más puede interesar para la comunidad universitaria. Pero realmente lo que queremos es que esto no sea... Hasta ahora ha sido una especie de experimento de ir aprendiendo para tener un currículum, digamos, del grupo en Smart Campus y Smart Cities que ahora nos ha permitido conseguir proyectos europeos y otros proyectos nacionales. Pero nuestro interés es que esto sea realmente utilizado por la universidad para la gestión y que la universidad saque un beneficio del dinero que nosotros nos gastamos en pagar este software que pagamos a esta empresa americana. Que igualmente lo vamos a seguir pagando porque nos interesa para nuestra docencia y nuestra investigación pero que además se puede beneficiar toda la comunidad universitaria. Por ejemplo, tenemos un buscador que si tú buscas aquí mi nombre pues... te dice que huertas hay tres en el directorio de la UJI y yo tengo dos despachos uno que está aquí arriba en la quinta planta y le puedo decir llévame allí y entonces marca un punto de inicio en el despacho y el efecto demo ahora este navegador me va a estar dando añadir puntos vale quiero añadir un punto de inicio me debería añadir vale ahora puedo irme por ejemplo a mi otro despacho que está en el edificio TI y decir que me marque otro punto aquí y ahora le digo que me calcule la ruta puedo decirle que me calcule la ruta si estoy impedido de vivencia de ruedas o una ruta normal en la cual pues favorecemos el uso la sostenibilidad con el uso de escaleras y entonces aquí podéis ver la ruta que me ha calculado desde el quinto piso de Spitec donde estamos nuestro grupo de investigación y nuestra empresa Ubic al menos temporalmente y con el inicio en el Spitec y el fin en el segundo piso del edificio no tengo yo mucha destreza con este navegador pero bueno aquí veis que pasa el segundo piso me dice que suba por las escaleras por el primer piso tengo un tramo de escaleras a nivel del suelo pues voy andando desde Spitec hasta el TI y aquí pues podemos ir viendo el resto de las rutas tenemos tenemos también una parte 3D que por desgracia el visualizador aún tarda un poco en cargarse y encima no se carga con Safari por lo que veo con Firefox tenemos por ejemplo también mapeados de momento los Smart Meters que el Servicio de Informática nos ha proporcionado acceso a ellos Juan nos ha prometido que la semana que viene nos va a dar acceso a no sé cuántos millones de datos y que vamos a poder ser capaces de momento aquí tenemos por códigos de colores los edificios pues este edificio ahora mismo la lectura de este contador es en tiempo real 712.588 entonces aquí dibujamos según una leyenda que es pues un código de colores los consumos de energía en este caso pero también podemos ver de electricidad en este caso pero también podemos ver los consumos de perdón en la parte de energía podemos ver también el gas y el agua obviamente nosotros no podemos no hacemos maravillas y simplemente podemos pintar en mapas los datos que recibimos de algún sitio entonces me parece interesante esta jornada en cuanto que he visto que hay gente que está hablando del impacto de la huella de carbono uno de estos proyectos que nos han dado del ministerio se llama Smart Ways y es sobre gestión eficiente del tráfico y de la iluminación vamos a hacer un piloto aquí en la UJI y la idea es controlar todos los coches que entran con estas cámaras que estaban mencionando analizar el desplazamiento que están haciendo por la universidad ver patrones de uso ver si se hace algún tipo de campaña del tipo pues el autobús gratuito el impacto que tiene pues la campaña poner instalar sensores vamos a recibir fondos para comprar sensores para detectar pues cámaras para detectar matrículas sensores magnéticos y ópticos para detectar que un coche está en una plaza de parking ocupando ese espacio sensores para detectar emisiones de CO2 sensores para también mapas de ruido que es otra cosa en la que estamos interesados y entonces en el marco de estos proyectos que tenemos que podéis ver en la página del grupo aunque algunos de ellos por ejemplo el proyecto gordo del Horizon 2020 aún no lo tenemos anunciado porque no tenemos tenemos la resolución provisional pero la definitiva no el otro proyecto el Smart Ways ayer recibimos la comunicación definitiva y oficialmente el proyecto ha empezado el 1 de septiembre y bueno pues como os digo si alguien está interesado en puede echar un vistazo a la página de ESRI ESRI.com es la plataforma tecnológica digamos el software que nosotros estamos utilizando que básicamente proporciona pues un servidor de datos con capacidad de análisis con productos aplicados a todo tipo de industrias desde el gobierno están en todos los son los que gestionan todos los catastros tienen las compañías de seguros Repsol los bancos McDonald's Starbucks todos utilizan esta tecnología que es básicamente casi un monopolio porque no tiene competidores nosotros también trabajamos tengo por ahí también hemos trabajado con GVSIG por ejemplo que es el SIG de software libre de la comunidad valenciana pero bueno nada tiene que ver con estas herramientas que son muy profesionales y muy desarrolladas entonces si alguno está interesado en disponer de esta tecnología tenemos también acceso a cursos online muchos de ellos gratuitos muchos de ellos de pago pero que nosotros por tener la licencia tenemos acceso a ellos gratuitamente entonces si alguno encontráis alguna aplicación aquí que os interese poder explorar pues probablemente esta compañía ya tiene la solución para la mayoría de los sectores industriales y pues estaremos encantados de colaborar con vosotros de cederos el software si alguien tiene datos que quiere que piensa que podemos dibujar aquí en nuestros mapas porque nosotros al fin y al cabo lo único que hacemos es dibujar mapas pues también estaremos encantados de conectar con cualquiera de las fuentes de datos e integrar los datos y poco más si tenéis alguna pregunta mi dirección de correo es huerta arroba uji.es y ya os digo que estamos aquí también en el Spitec en la quinta planta y pues estamos interesados en colaborar con cualquiera que tenga interés en estas cosas